¿Cómo hacer para olvidarte? Que echó la guitarra Sabrosa Es el tema mirando al cielo Las estrellas me hicieron recordar Tu sonrisa tan natural y bella Mi ya que te amo Y para todos los chicos El famoso Amor, amor, amor Los chicos fantasmeros Hoy con 100 Sabrosa No, 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 no Mare para olvidarte Llegó mi comandrita ya que libre Haciéndole el paro al famoso Como suda el famoso Nacimos para soñar Vivimos para morir Nacimos para dejar la cuella Porque nadie nos puede igualar Con ese choneca y toda su bandota Mi maldita amapola Llegó a olvidar con el cotín Para el hijo Juan Tondejo Ese gordo Para Johnny Gasper, Chucky, Vicky Gato La mamosa cariño Por alas Quinto Sabrosa 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 de Calo, ese chaparro y su esposa Cari, hoy y siempre solito oían en Omar, a cabrón, que, 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 cazamos, cumbia, cazamos, cumbia, pero que sabor, y para el famoso Jardino Vélez, vamos para el gallo, sonideros al grito de guerra te ve, de padre mi comada y aquelín, échenle esa voz, cumbia, toda la familia Barranco, toda San Pablito Z, la familia Rojas Sopla, todos los tamaleros, hoy con quien, cumbia, 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 ese tiburón se le conoce por su aleta, cazador por su escopeta, esos bailes locos se le respeta, el barrio de la unión. Y para todas las chicas de lo que translates Julia Sopla, con feñita, gulleta, TIM canon, hecha a Varrocas, Quilleta e Trucha, el bombeyo, de Mari Guaydi, Paralocas, ese famoso Dañus, con eco y tepo, la famosa Ebco, con él, con poca y con el tema para el güero, con Toda la banda desde el Libres Puebla, entre quínicas ventanas, los novatos, sacos de locos, 7-12, el famoso choque no salió su llegada, hoy con quien, que bonito tema, sal de la voz marciana. Así bien marciana papá, los días de Rosario, para choquilla, perrilla, chicharra y el peludo, el chaparro y el paposo grillo, hoy y se va a son quien, com, 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 cuña, saludable. ¡Escúchala papá! Hoy y siempre haciendo presencia, los niños por siempre, el también Fernando Marcos Carlos se ha documentado, el papá esa chucho, hoy y se va a son quien, un papá, saludable. Saludos para el bolsa, esa palabra bonita sanación a los alias, Hasta el cuerpito poderoso El más bueno sabor Un quesito perfecto Ya llegaron mis mamás a los casi guapos La voz del papi vive Regale su yo soy contín Yo soy el yo soy el super playa allí Paparapá Magimú Compriete a los casi guapos en chocolate La voz a la felicidad Que nos salude muy vieja Hola guapa Cuéntame la cumbia papá Y para el famoso amigo Y sus amigas de corazón Hoy me despues de un buen rato sin vierte Hoy me despues de corazón apoyarte Ya llegó al mercado vamos a ser enamorados El chavito y sus amores haré A Maydali Y la cucinita Jimmy es ahí Los millas en amor Los pequeños lágrimas y los pequeños y yo Esa es tu familia poderosa Los guapos de la dieciséis Tanto hasta el cielo Hoy contigo El más poderoso Llegó el famoso hallazgo La banda de Chameca Meca Aparte de chulos y guapos que más Ya se va la cumbia El más poderoso Y el más poderoso Ya nos acompaña De la salsa, de este cachingo, terminamos nuestra, échale esa voz, sabor, sabor, mi hermosa suazo, dulce salsa pata, sabrás, la sabana cumbia, no presumo de pertenecer a las familias poderosas, presumo de tener a mi lado a las niñas más hermosas, Liliana, te amo, te pánale tu amor, amor, el famoso Facundo. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV